¡Suscríbete al canal! 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 El bloqueo de Jaime Fernández El tiro de Ayose Nova Dos contra uno Se revuelve Schafzenar Balón a la esquina Buena circulación de balón para el libre Lopper No, el rebote lo captura Roland Schafzenar Que también tenía un padre Cabrera se marcha del lituano Marca el paso La pinta, el engaño Salió volando prácticamente La empaza para Girona Tenemos esa jugada de banda clásica de Girona Que el sacador en este caso Toda la vuelta ¿Os acordáis que en el primer cuarto habíamos dicho Ojo, el contacto y el rueda de Schafzenar Bajo de aro y a cadastre de Schafzenar Y Zulade que mete su quinto triple La apedación de Urtas Un gran nota Rebote de Schafzenar Y va a ganar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!